Este partido es de cuarta Devolvemos el fuego Mirá, me hiciste perder una jugada primordial Es que no turno en gol Devolvemos el fuego Devolvemos el fuego y ahorramos la tabla plata Tenemos la billetera de Calviño Se la vamos a devolver entera a cambio del fuego Mirá el fuego, vale Estoy perdiendo el partido 10 Esa fuerza mío te la robo Dale que estoy grabando el culo 109, no En busca, 1 Yo me parece que soy de remufa Si, soy remufa, no le des más No, dale que es muy fuerte Dale Ah Dale 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 a ver que hace, no lo remada, no lo remada que hijo de puta no te devuelve un pase nadie, nadie nadie que sea de tu apellido no le digamos no ve bien no ve a la cara Más duro que la realidad No estás pentagon Más duro que la realidad 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 Más duro que la realidad